El municipio de Santa Cesarea Terme se encuentra en el lado oeste del Salento, con la pintoresca costa que se encuentra dentro del Parque Natural Regional de Costa d'Otranto, Santa María di Leuca y Bosco di Tricase. El territorio se presenta dentro del escenario turístico del Salento entre los sitios balnearios más atractivos y buscados. El centro habitado se abre al pie de una colina verde, antiguamente llamada Montem Saracenum, en cuyas laderas se alza la Torre de Vigilancia Homónima, también conocida como la Torre de Santa Cesarea, que antiguamente comunicaba con el circuito de Torre Especchia, La Guardia y Torre Minervina. El territorio costero está marcado por la presencia de aguas termales minerales con propiedades beneficiosas, únicas por la presencia química particular de bromo, azufre y gas sulfuroso de hidrógeno. Las aguas de Santa Cesarea Terme ya eran conocidas en la antigüedad. En particular, los olores sulfurosos característicos habían sugestionado a muchos exploradores y marineros que frecuentaban las costas de Cana de Otranto, favoreciendo el nacimiento de varias leyendas. Santa Cesarea está así vinculada al mito de los gigantes Leuterni, que encontraron la muerte en las numerosas cuevas y cavidades de la costa, y la disolución de sus cuerpos hizo aguas subterráneas sulfurosas reconocibles por el típico olor acre. Pero es en la era cristiana que el territorio y su nombre están vinculados a Santa Cesarea, una virgen ermitaña que, según la tradición, encontró refugio en las cuevas del lugar para escapar de las peligrosas atenciones de su padre. Para dar fe de la gran devoción de la gente por su protectora, se encuentra la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, construida en 1924 para reemplazar la antigua capilla, que, según la tradición, estaba en el lugar donde murió el joven patrón. Detrás de la iglesia se encuentra el antiguo convento de los Frailes Menores, un edificio que alberga el Museo del Mar en su interior. El museo conserva una interesante colección de hallazgos del mundo marino y es posible admirar una preciosa colección histórica de equipos de buceo. Desde las terrazas de Santa Cesarea es fácil perderse en su mar extenso, que es el verdadero protagonista y el guardián del alma antigua y espiritual de estos lugares. ¡Muchas citólo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! Música Hacia la segunda mitad del siglo XIX, muchas familias pertenecientes a la aristocracia del Salento comenzaron a construir sus villas en Santa Cesárea, para hacer que sus estancias de verano fueron más cómodas. Música Entre todas, brilla por sus formas eclécticas la espectacular Villa Sticky, diseñada por el ingeniero Pascuale Ruggeri en 1895 y por voluntad de Giovanni Pasca. Música Sus formas árabes, inspiradas al romanticismo arquitectónico propio de los palacios del Imperio Otomano, llamó la atención del muy bien conocido director y actor Carmelo Bene, que en 1968 la introdujo en la overture de su película La Virgen de Turcos. Música El edificio, de hecho, fue construido sobre el diseño de su padre Emilio Corti, quien creó una arquitectura ecléctica innovadora, utilizando una fusión entre el gusto mediterráneo y el estilo neorománico. Música Construido a principios del siglo XX, fue sede del Casino desde 1948 hasta 1949. Música Elegante y prestigiosa estructura, desde la terraza panorámica, se puede admirar el agradable paisaje costero del Parque Natural Regional de Costa d'Otranto, Santa María de Ileuca y Bosco de Tricase. Música Su propiedad es de relevancia pública, administrada por el municipio de Santa Cesaria Terme y la región de Pulla. Música Villa Anna también se construyó en el siglo XX y en el pasado albergaba una guaradería y luego la sede del Instituto Hotelero. Música Música La vocación turística de Santa Cesaria Terme está estrechamente vinculada a la presencia de las aguas termales importantes, pertenecientes al grupo de las aguas floruras sulfurosas, con sales de bromo aromático. Música Este es un importante patrimonio hídrico natural de cualidades médicas ya reconocidas en los siglos pasados, especialmente útil para el tratamiento de enfermedades reumáticas, otorrinolaringológicas y ginecológicas. Música Música Los establecimientos termales correspondientes a Terme di Santa Cesaria Spa, una sociedad anónima con capital público total, son Stabilimento Palazzo, Stabilimento Gattulla y Stabilimento Sulfurea, ubicados juntos con las fuentes termales. Música Las aguas termales son beneficiosas para aliviar los trastornos de las enfermedades respiratorias y osteoarticulares. Recientemente, las aguas termales son utilizadas por el SPA en diferentes caminos de belleza y relajación. Música Hay numerosos usuarios cada año que se benefician de estos tratamientos efectivos para el cuidado de cuerpo y el bienestar psicofísico. Música Vitigliano, una aldea de Santa Cesaria Terra, cuenta con orígenes muy antiguos que datan de la Edad de los Metales. Situado en el camino que en el pasado conectaba Baste con Castro, siempre ha sido la encrucijada de la red de carreteras que unía los asentamientos rurales de la zona. Música A la entrada del pueblo se encuentra la famosa Chisterna, una excavación en la roca, tal vez desde la Edad del Hierro, que permitió abastecer de agua a los asentamientos rurales presentes en el distrito. Música La cara del Centro Histórico de Vitigliano está delineada por la Madre Iglesia, construida en 1726 y dedicada a San Miguel Arcángel. A unas pocas docenas de metros de la Madre Iglesia se encuentra la Capilla de San Rocco, dentro de la cual hay una estatua de la Patrona, celebrada como de costumbre en Vitigliano los días 21 y 22 de agosto. Cada 21 de junio, en cambio, se celebra San Luigi Gonzaga. Para la ocasión, la estatua del santo se lleva solemnemente en procesión y es bienvenida por los fieles con decoraciones hechas con hojas de palma. Música La de San Luigi es una fiesta importante que marca el comienzo del final de la primavera y el comienzo del verano. Música En la arquitectura urbana del antiguo pueblo, la fachada del Palazzo Chullo se identifica fácilmente, un ejemplo de arquitectura aristocrática del Salento. Música Por un pequeño campanario situado en la parte superior del edificio. Música Palacio Gargasole es el lugar de la cultura de Santa Cesarea Terme. Música Dentro del edificio noble está el museo de relojes y torres. Música De hecho, en las habitaciones es posible admirar los relojes y los mecanismos cronometrados que en el pasado se colocaron en las torres municipales de las tres ciudades de Santa Cesarea Terme, Vitillano y Cherfiniano. Música Además, es posible visitar la interesante exposición permanente dedicada a los fósiles antiguos. Música Una interesante colección que te permite admirar varios minerales y restos de la antigua vida marina encontrados dentro de las rocas del Salento que se mudaron en un cofre para estas sublimes joyas. Música Cerca del Calvario se encuentra la iglesia de María Santísima Dolorata, un edificio vinculado a la cofradía homónima de Vitillano y hecho completamente de cárparo y piedra de leche. Música Se puede decir que Vitillano logra combinar lo viejo y lo nuevo y es fascinante caminar por las calles de la pequeña ciudad o por los largos caminos de tierra que cruzan los campos y las paredes de piedra seca, mundos en los que la historia del Salento hace eco en sus colores y en los aromas de la tierra. Música 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 Cerfiñano, una aldea de Santa Cesarea Terme, es una comunidad de 1.800 almas que conserva el encanto de la provincia del Salento, sin alteraciones, sencillo, soleado y acogedor. Música El campo aún conserva los recuerdos del pasado, particularmente evidente en la sección de la calzada romana, probablemente conectada con la red de carreteras Trayano-Cálabra. Música El Centro Histórico de la Ciudad puede atraer la atención del visitante atento a la búsqueda de bellezas histórico-artísticas. Música La arquitectura religiosa se expresa en la iglesia parroquial dedicada a la visitación de la Virgen, Terminada en 1806. Música La iglesia recuerda el esplendor de Rococó y se refiere a los sistemas arquitectónicos de fines del siglo XVIII. Música Música Frente a la matriz, en Plaza Vittorio Emanuele, exactamente en el centro de la ciudad, se encuentra la majestuosa columna votiva, o Salna, una de las más antiguas del distrito. En el ámbito de los edificios eclesiásticos y parte de la piedad popular, son interesantes las capillas de San José y la de la Virgen de Constantinopla, esta última conocida por muchos como Santa Loya, por la antigua presencia del altar votivo dedicado al santo obispo Eligio. Música Más reciente es, en cambio, la iglesia de San Antonio, construida en 1938 por los hermanos Millano en cumplimiento del voto de la madre. Música Siempre desde principios del siglo XX merece mención la iglesia de la Inmaculada Concepción, llamada por los fieles Chiesa de la Congrega. Música En el territorio que limita con Santa Cesárea Terme se encuentra la iglesia de la Madonna del Libri. La iglesia del siglo XV está vinculada a la antigua devoción campesina de la Virgen del Agua, precisamente, Idri, del griego, Hidro. Música Majestuoso es el campo que rodea Cerfiñano, rico en arquitectura rural antigua, con un sabor milenario. Música De hecho, los antiguos olivares tienen siglos de antigüedad, salpicados por las silenciosas paredes de piedra seca, que protegen el hermoso patrimonio de esta comunidad del sur del Salento. Música 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 La cala rocosa de Porto Vigiano, con su agradable belleza, embellece la costa de Santa Cesárea Terme. Música Su fondo arenoso y su forma característica hacen de Porto Vigiano uno de los lugares más bellos de las zonas de Baño de Apulia, visitado por miles de veraneantes cada año. Música La visión se caracteriza por la presencia de la Torre de Vigilancia Homónima, que pertenece al antiguo condado de Castro. Música La arquitectura militar aún se destaca en su poderosa estructura, salpicada por amplias alcantarillas y hendiduras en la parte superior. Música Música En Porto Vigiano hacen escala varias embarcaciones turísticas, útiles para el descubrimiento del vasto patrimonio costero de Santa Cesárea Terme, parte del Parque Natural Regional Costa Otranto, Santa María de Leuca y Bosque de Tricasi. Música A lo largo de la costa irregular y difícil, se puede ver la presencia de numerosos rincones, como lo sugiere la belleza romántica de la localidad, Los Arcos, tracto sugestivo por la escarpada que bordea la costa. Música En el camino se encontrará con la mayoría de las características cuevas del paisaje de Santa Cesárea Terme, como la Cueva del Malepasso, la Cueva Cholaro y la Cueva de las Rosas del Mar. Música Las cuevas son de interés arqueológico, evidencia de la presencia humana antigua en la zona baja del Salento. Música Por su importancia histórica, recordamos los sitios de Carlo Cosma e Ignacio Españolo, Lugares donde se conservan diferentes materiales cerámicos micénicos. Música El inmenso patrimonio paisajístico se enriquece con la presencia de manantiales de agua dulce, que surgen sobre todo en las cavidades. Música El parque Robinson es un área equipada y recientemente remodelada por la Administración Municipal. Durante el verano hay varios conciertos y eventos de entretenimiento cultural. El pinar también está equipado con puntos de refrigerio donde podrá relajarse en presencia de una sugerente vista que se extiende hacia el Mar Azul de Santa Cesárea Terme. Música Música Música